Esta es la segunda actividad de depuración que vamos a tener en este curso. Ya sabéis que depurar en informática consiste en investigar qué está ocurriendo mal en un proyecto y tratar de buscar la solución para arreglarlo. Bien, en este caso el gato de Scratch quiere mostrarnos un baile. Cuando hacemos clic sobre él debería hacer un baile al mismo tiempo que suena un tambor. Sin embargo, al comenzar a bailar el gato se para y el tambor sigue sonando. Vamos a ver cómo arreglamos este programa. Lo primero ejecutarlo para verlo. El gato nos muestra un mensaje, haz clic sobre mí para ver un baile divertido y cuando hacemos clic sobre él, fijaos. Solamente da un paso de baile y el tambor sigue sonando sin él. ¿Qué está ocurriendo? Mirad, al presionar la bandera verde mostramos dos mensajes. Esto está correcto, por tanto el problema tiene que estar en este programa de aquí. Al hacer clic en este objeto, siguiente disfraz y luego repetir una pequeña espera y tocar un sonido de tambor. ¿Qué ocurre? Fijaos, cuando pinchamos, da un paso y luego repite diez veces tocar el tambor. Comprobamos. Da un paso y repite diez veces. Lo que está ocurriendo es que este bloque de siguiente disfraz deberíamos meterlo dentro del bloque repetir, de forma que también lo ejecute diez veces. Vamos a ver si es verdad. Ahora sí, mientras baila suena el tambor, las dos cosas al mismo tiempo, porque los dos bloques tanto pasar al siguiente disfraz como tocar el tambor, ahora sí, se encuentran dentro del bloque repetir. Perfecto.